Pensando una vez más en el significado de Semana Santa, me acordé de una historia muy conocida que intenta representar la entrega que Dios hizo, el amor de Dios, el dolor de Dios al entregar a su Hijo para nuestra salvación. Dice, sintetizando la historia, que era un operario del ferrocarril que tenía una responsabilidad muy delicada. Para manejar los movimientos de un puente levadizo por sobre un río, había que accionar el mecanismo para levantarlo cuando pasaban los barcos y accionar el mecanismo correspondiente para bajarlo cuando venía el tren. Y un día, fue al trabajo con su pequeño hijito, de pronto se desesperó porque lo perdió de vista, no lo encontraba, pero ya venía el tren, tenía que accionar el mecanismo para bajar el puente y que el tren cruzara sin problemas. Además, cuando fue a hacerlo con horror, vio que su hijito estaba jugando entre los engranajes del puente. Si lo bajaba, iba a matar a su hijito. Pero el tren ya venía, no tenía tiempo, tenía que tomar una decisión. Accionó ese mecanismo con el corazón retorciéndose para salvar a toda la gente, sacrificando a su pequeño hijo. Pero esta historia tiene un problema a la hora de intentar representar el amor de Dios al entregarnos a su hijo para nuestra salvación. Y es que la muerte de Jesús no fue un accidente. Semana Santa no es un accidente. Es sorprendente, pero es innegable cuando uno lee en la Biblia cómo estaban anticipados los detalles de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Por ejemplo, Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25. Te animo a que después los leas. Y todo Daniel capítulo 9. Estaba anticipado con una precisión asombrosa seis siglos antes de Cristo, cuando Jesús comenzaría su ministerio y cuando moriría en la cruz. Por eso luego, San Pablo escribió en Galatas 4.4, que cumplido el tiempo, Jesús entonces vino a la tierra a salvarnos. Semana Santa no es un accidente. Y quiero decirte que tu vida y mi vida no son accidentes. Dios tiene un plan para tu vida. Aunque tu vida esté llena de accidentes, eso no anula el plan de Dios. Si le permitís que Él dirija tu vida de acuerdo a su propósito de amor, a su propósito de salvación. Y por eso entregó a su Hijo por vos para salvarte. Dice Salmo 138.8. Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. Tú no desamparas la obra de tus manos. Que Dios te dé esta seguridad en esta Semana Santa y siempre.